La mujer, de 69 años, ocupó el agua de la llave para limpiarse la nariz, pues se hizo un tratamiento contra la sinusitis. Resulta que la mujer sufría de sinusitis que se trataba con lavados con agua fría en la nariz, sin embargo, en vez de utilizar agua salina o estéril, recurrió al agua de un filtro doméstico. Tras realizar dicha acción, notó un sarpullido en el lado derecho de la nariz por lo que recurrió al médico. Dicha molestia desapareció, pero después padeció de un accidente cerebrovascular. La mujer fue sometida a estudios. En un inicio los especialistas creyeron que se trataba de un tumor y le programaron una cirugía. La sorpresa fue que no se trataba de un tumor, sino de una infección de amebas en el cerebro. A pesar de los esfuerzos de los médicos, ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida y tiempo después murió. Los especialistas confirmaron que la muerte de la mujer se debió a amebas que se alimentaban del tejido cerebral. De acuerdo con un estudio publicado en la revista Clinical Infectious Diseases, las amebas son organismos unicelulares que proliferan en suelos y aguas cálidos y pueden causar graves enfermedades. ¿Utilizas agua del filtro para cocinar o hacer algunas otras cosas? Fuentes RT Info 7 Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.